Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque os traigo una gran noticia, se ha hecho justicia sinceramente por lo menos para mí no sé si todos pensáis igual, no hay sanción para Ancelotti, está confirmado de esto no se está hablando mucho, yo por lo que parece y al final pues es una gran noticia después de ese decir Ancelotti roda de prensa después del partido contra la Girona que fue un penalti que no era pero bueno, es lo que hay ahora mismo, dijo que se había inventado el penalti con lo que los abritos le habían dicho a los equipos al principio de temporada con eso de que si te rebota en una parte del cuerpo y luego te va la mano pues no es penalti y por eso dijo lo que se lo inventó, hubo los rumores de que lo podían sancionar cuatro partidos al final por fin pues se confirma de que no hay sanción lo cual es totalmente no normal porque si te sancionan cuatro partidos, que son cuatro, que son bastantes pues dar tu opinión de que el árbitro se inventó un penalti con unas reglas que al principio de la temporada eran las contrarias pues era injusto que te sancionaran así que me alegro mucho de que no sea así así que bueno Ancelotti seguirá entrenando estos cuatro partidos en el Real Madrid el próximo creo que es en 31 de diciembre, el último día del año esperamos que nos den una buena despedida de año en el campo del Valladolid así que puede ser un partido complicado, habrá que ver cómo vienen los jugadores después del Mundial a ver Ancelotti que bueno, pues ahora va a estar relajado ahí en Valdebebas tranquilamente con los jugadores que se quedan así que bueno, por lo menos buena noticia en este sentido tres, tres Konsos. Desmas lecturas, la sesión cour Bedans? Un saludo. Un saludo.